Bueno, y después del informe del gobernador, han venido los especialistas a hacer los análisis correspondientes, ¿no? Es exactamente lo que vamos a presentar a continuación, y para esto está mi compañero Miguel Ceballos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Martín? Muy buenas noches, un gusto poder saludarte, estar aquí en el estudio. Pues bueno, este día justamente les presentaremos un reportaje especial que nos hemos abocado a hacer después justamente también del informe del gobernador Rafael Moreno Valle. En donde, pues bueno, vimos un informe nutrido, un informe concreto y preciso hacia los poblanos, pero pues bueno, fuimos a ver qué significaban todas estas cifras, todas estas obras que presentó el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, para los poblanos, ¿no? En realidad, ¿en qué beneficio se traduce? Para los poblanos, para los sectores también, los diferentes sectores, salud, infraestructura, grupos vulnerables, bueno, todos estos sectores los analizamos a fondo, pues bueno, platicamos con los especialistas y si tú me lo permites, esto fue lo que encontramos con los especialistas. Vamos a verlo. 365 días fueron suficientes para demostrarle a los poblanos lo que un buen gobierno puede hacer por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para muestra, cualquiera de los grandes sectores, salud, educación, campo, grupos vulnerables e infraestructura, en cualquiera de ellos usted encontrará acciones que han sentado las bases para transformar y progresar. Empecemos por analizar justamente uno de los más notorios, el de infraestructura. Y conforme a lo que anuncié en mi toma de protesta, iniciamos la construcción del viaducto de la calzada Ignacio Zaragoza con una inversión de mil millones de pesos. Iniciamos la construcción de la red urbana de transporte articulado Ruta, la transformación de Puebla pasa por los 217 municipios. En este sentido, en coordinación con el gobernador de Tlaxcala, Mariano González, iniciamos la construcción de la autopista concesionada Coapiaxla-Coagnopalan. Obras que decir de los especialistas, no únicamente se quedan en eso, un puente, un nuevo distribuidor, la construcción de una carretera o el rescate de zonas históricas, se convierten en un ente transformador de la calidad de vida. Representa un gran avance para Puebla. Por primera vez en Puebla tenemos un gobierno de gran visión. Tenemos un gobernador con toda la determinación, con toda la visión para poner a Puebla en el lugar que merece. Al final representa competitividad. Pero, sobre todo, ¿quién va a disfrutar toda esa infraestructura? La ciudadanía. La ciudadanía va a disfrutar tener una de las mejores calzadas de acceso en muchos años que nos lleva directamente al centro histórico, lo cual nos da movilidad, nos da funcionalidad. Da la impresión de que llevaríamos tres o cuatro años de trabajo. Es el primero. Son los primeros 365 días. Por ejemplo, si hablamos del sistema este Ruta, como se ha denominado hoy día, es una obra que ya la ciudad y la zona metropolitana de Puebla lo estaba requiriendo, lo estaba pidiendo desde hace muchos años. En educación también hubo una transformación que inició con la firma de uno de los convenios más importantes, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la entrega de 474 mil becas, mejoras en la conectividad a internet y el cumplimiento de una promesa que traspasó los discursos de campaña para convertirse en hechos concretos. Y en cumplimiento a mi compromiso de campaña, entregamos 11 mil 500 computadoras portátiles a nuestros mejores estudiantes de educación pública superior, con una inversión de 41 millones de pesos. Claro que sí, es un recurso ahora básico para los estudiantes, sobre todo estudiantes de secundaria, de educación media superior o de superior, pues ya es una necesidad, ya no es tanto un lujo el que ellos tengan el acceso a esto, porque sí facilita muchísimo más su aprendizaje, que ellos mismos vayan autogestionando, investigando. La computadora nos da acceso a muchas otras cosas, a otras partes del mundo, a otras culturas. El acceso a la conectividad y al internet nos abre fronteras. O sea, creo que para generar un cambio precisamente tenemos que abrirnos al mundo. Creo que se está haciendo acá porque se tiene como un desarrollo, como un plan estratégico con una mirada hacia futuro. Pero nada de esto serviría si los poblanos no tuvieran salud. Por ello, la nueva administración también se abocó a buscar una mejora en este derecho fundamental de la población. En 12 meses invirtieron 600 millones de pesos en infraestructura de salud y equipamiento, además de haber inaugurado el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Que en Puebla hemos logrado la cobertura universal en salud y en cumplimiento de un compromiso de campaña. Y dos años antes de lo prometido, a partir de hoy, cualquier medicina del cuadro básico estatal que no se encuentre en nuestros hospitales podrá ser obtenida gratuitamente a través de un vale en 200 farmacias privadas. Ellos están viendo la salud más que nada resolviendo problemas del presente, pero haciendo un análisis del impacto que pueden tener a futuro. Ahora sí están haciendo hospitales de acuerdo a las necesidades. Y otra de las cosas ya que toca eso es importantísimo también, la referencia de pacientes. Y quién puede olvidar aquellas sequías y luego heladas atípicas que afectaron al campo poblano. En esos momentos, el gobierno estatal también respondió. Se entregaron apoyos por 181 millones de pesos a más de 74 mil productores afectados y se buscó la mecanización del campo con la entrega de mil mototractores. Con ello, especialistas afirman que se evitó la parálisis del sector. Se destacó la parte esta de motocultores, que es una parte importante dada la característica de una agricultura minifundista. Entonces ahí necesitamos encontrar tecnificación de mediana escala, no la grande maquinaria que esa es propicia para la grande agricultura. De tal forma que estos motocultores son pertinentes a esta condición. Si el sector agrícola dejara de producir, habría muchos encadenamientos que quedarían aislados. La agroindustria, lo de transporte, lo de comercialización, toda una cadena, la cual está influenciada por un producto primario. Entonces el aporte de la agricultura es mucho mayor de lo que generalmente se estima. Los migrantes, las mujeres y otros sectores vulnerables también son prioridad en la actual administración estatal, pero más allá del típico asistencialismo, se buscó cómo detonar su verdadero potencial. Hemos impulsado el espíritu empresarial de las mujeres poblanas, otorgando 16 mil apoyos a través del programa Crédito a la Palabra de la Mujer. La parte financiera es crucial y yo creo que todo el mundo lo hemos sentido exactamente cuando eso es lo que te falta. No puedes ni soñar, ni planear, ni decidir tu futuro, sino cuentas con una base financiera. Entonces sí, es decisivo, es definitivo. Qué bueno que son créditos a la palabra de mujeres. Los programas actuales son buenos. Creo que se ha iniciado con algo que es evidente para todos, con un enorme compromiso, dinamismo, también con mucho entusiasmo y con mucha voluntad de trabajar, aunado a profesionalismo y planeación. Eso es excelente. Así, este primer año de gobierno sin duda ha sido de aciertos. En cualquiera de los rubros que usted guste analizar, encontrará acciones que hacen de Puebla la punta de lanza en el desarrollo y la transformación, no solo de la entidad, sino también de México. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias. Bueno, pues ahí tienen este trabajo muy completo que ha hecho Miguel para ir paso a paso evaluando con la gente experta en la materia el desempeño de esta administración en su primer año, ¿no? Así es, Carlos Martín. Lo que quisimos hacer justamente fue desmenuzar todo este informe que dio el gobernador Rafael Moreno Valle y ver, pues bueno, cuáles son los beneficios reales para los poblanos, para los sectores. Ya escuchábamos, pues bueno, hay beneficios para infraestructura, hay beneficios para educación, salud, pero sobre todo es que, pues bueno, este nuevo gobierno está no solamente resolviendo justamente los problemas actuales que existen y que, bueno, han sido heredados por muchos años atrás, está resolviendo estos problemas, pero también está viendo, previendo los problemas que puedan venir a futuro. Así que, pues bueno, este sin duda es un gobierno de gran visión. Este es el primer año, pero sin duda alguna los siguientes años serán mucho mejor porque las acciones se están haciendo transformar justamente para poder progresar aquí en Puebla. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias, buenas noches. Hasta luego y buenas noches.